¿Qué es la santa de lo imposible? Todo es posible en aquel que me conforta, decía también Pablo, pero en aquel que me conforta. Santa Rita, por intercesión de ella, nosotros también llegamos a lo imposible en el sentido que la gracia de Dios nos puede transformar y nos puede cambiar. Y lo imposible es tantas veces cuando nosotros no le damos lugar a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Pidamos eso, entre comillas, imposible, que es la dureza del corazón, que sea cambiado por Dios bajo la intercesión de esta gran santa de la iglesia. Hoy leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, 16 al 20, luego del 30 al 31. Pablo predicó en Roma, nos dice la palabra del Señor. Cuando llegamos a Roma, permitieron a Pablo alojarse por su cuenta con el soldado de guardia. Pasados tres días convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les habló hermanos. Aunque no hice nada contra el pueblo o las costumbres paternas, los de Jerusalén me entregaron preso a los romanos. Estos me examinaron y al no hallar en mí ningún delito capital, decidieron dejarme libre. Se opusieron los judíos y yo me vi obligado a apelar al emperador, sin intención de acusar a mi nación. Por este motivo los he llamado para verlos y hablarles, porque por la esperanza de Israel me encuentro encadenado. Pablo vivió dos años enteros por sus propios medios. Recibía a todos los que acudían a él, proclamando el reino de Dios y enseñaba con toda libertad y sin estorbo lo concerniente al Señor resucitado. Qué lindo que es esto, queridos hermanos. Pablo entonces no tiene miedo y además dice yo sigo aquí encadenado por la causa de Cristo. Entonces quiere decir, queridos hermanos, que ante los sufrimientos, las tristezas, las angustias y lo que nos causa el predicar el reino de Dios, no tiene que ser obstáculo para que nosotros bajemos o tiremos la toalla. Y que la bendición del Señor hoy descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Chau. Chau.